El Nido Solitario El otro día se fue al colegio con todos los niños. Pablo se vestía tan avergonzado que le dio al maestro si se podía poner solo, pero el maestro Juanma le dijo que no podía porque tenía que estar con un compañero. Un compañero llamado Alejandro le preguntó si podía prestar un lápiz, pero Pablo le dijo que no porque su familia no tenía tanto dinero. Alejandro lo comprendió y lo dijo que lo comprendía. Alejandro dijo que si le faltaba algo que se lo dijera. Al final, Pablo y Alejandro se hicieron mejores amigos y Pablo perdió la timidez que tenía. Gracias. Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.